Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu Tecno al Día Vengo con el vídeo review de un juego adictivo para móviles, hablamos de Coverfire Bueno, pues la historia de este título nos lleva a una guerra sin cuartel Entre una banda de héroes, que evidentemente seremos nosotros, y la corporación Tetracorp Una corporación llena de mercenarios, con la cual deberemos pelear para ganar esta guerra Entre estos dos bandos En esta corporación contaremos con una serie de héroes a nuestra disposición Empezaremos con Jack Millet, un americano, después conseguiremos desbloquear a Jung Won, una china con flanco tirador Y después a Vladimir, un ruso con un bazooka Una vez desbloqueados estos tres, ya iremos desbloqueando más personajes en el mercado negro Hay unos cuantos, y la verdad que son muy variados, y algunos con estéticas muy chulas Tenemos hasta un propio dinosaurio La mecánica jugable de Coverfire se basa en el shooter en tercera persona de coberturas Al estilo, ya sabéis, el antiguo Gears of War, un juego de coberturas Pero no nos moveremos a lo largo de la pantalla Es decir, iremos pasando de un punto estratégico a otro Para ir acabando con todos los enemigos de esa misión Gráficamente está muy chulo, y cuenta al final de cada nivel Con un slow motion que nos hará la boca a agua Viendo como pasa la bala por dentro del arma Y acaba en el enemigo final de cada misión En modo campaña la verdad es que está bastante bien Tenemos una serie de misiones que iremos desbloqueando conforme vayamos avanzando Siempre intentando conseguir las tres estrellas de cada nivel Estas estrellas dependerán un poquito de las misiones secundarias que nos apliquen a esta misión La misión siempre es acabar con los enemigos Pero el modo y la forma de hacerlo nos supondrá un reto para desbloquear las tres estrellas de cada nivel Después de pasarnos el título normal, que es la dificultad básica Después tenemos el modo difícil, en el cual tenemos otras tres estrellas que podremos desbloquear Por lo tanto es bastante rejugable, un título muy aditivo Y que además cuenta con un modo torneo En el modo torneo podremos hacer una serie de misiones específicas Y se activan cada cierto tiempo Digamos que se abren torneos cada X horas En este torneo tenemos que conseguir eliminar enemigos Hacer una serie de misiones Y con eso conseguimos dinero para poder desbloquear cofres posteriormente Hablamos de un título muy chulo Gráficamente está muy bien, con varias opciones Y como digo, muy rejugable En definitiva, si sois amantes del género del shooter No podéis faltar a esta cita con Cover Fire Hablamos de un título muy aditivo Como digo, con buenos gráficos Con una mecánica jugable bastante buena y gratuito Así que no le podéis pedir mucho más a este Cover Fire Un juego creado por General Games Buen título para pasar esos ratos de espera En cualquier sitio con tu smartphone Y poco más, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado este review Si es así, tenéis el link como siempre en la descripción del vídeo Tanto para iOS como para Android Podéis descargarlo directamente desde ese link Nos vemos en el próximo vídeo Recordad, un like ayuda muchísimo Suscribiros si aún no lo estáis Para más info sobre juegos directos de videojuegos PC, consolas, etc Y nos vemos en el próximo vídeo Seguidme en las redes si aún no lo hacéis También en la descripción todo el contenido Chao